Música Todo el tiempo hay violencia estructural, se manifiesta desde micro machismos y relaciones de poder Ay, hacemos un montón de cosas, hacemos esto, hacemos que la gente sepa, yo creo que es importante luchar desde donde estamos Esmeralda tiene otra cara Antes no era algo agradable como es ahora El turista como no va a querer venir a conocer esta infraestructura tan preciosa Pienso que va a ser algo maravilloso para todos los esmeraldeños y para todos los ecuatoriales Música 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 Música